Hola que tal, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de cómo podemos tachar en el Excel a menudo. Usamos el tachado cuando se desea tachar un texto e indicar que es algo que se debe eliminar. Pero no podemos ver el icono de tachado en el Excel, por eso en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacerlo. Y para eso tengo esta hoja de Excel abierta en la cual vamos a escribir un texto en cualquier columna. Vamos a escribir prueba de tachado en Excel y si nos fijamos es un texto normal, no tiene nada. Una de las opciones que existen para poder hacer el tachado es dirigirnos aquí a la pestaña de inicio y después en el apartado de fuente hacemos por aquí un clic y esto nos llevará directamente al formato de celdas. Aquí podemos elegir el tipo de letras y demás y abajo tenemos los efectos, uno de los cuales viene aquí en el tachado y vamos a hacer clic en aceptar. Cuando hacemos clic en tachado veremos cómo se nos subraya este texto, pero hay una forma incluso más fácil de hacerlo que es posicionándote encima del texto al cual quieres tachar y presionando en tu teclado las teclas de control 5 conjuntamente y esto nos tachará dicho texto. Espero que este vídeo te haya ayudado, así de sencillo es poder tachar en Excel. Si este vídeo te ha gustado déjame tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias!